hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer el gran unboxing acá de este spider man es el iron spider armor es de un videojuego es un hog toys eso es un escala 1 6 lo vi y me gustó mucho el diseño me gustan a esos brazos dorados que tiene el color está muy brillante dije no lo tengo que comprar me encanta acá el arte de la caja es un arte espectacular miren a esos diseños acá no está bien bien chévere ella se va a unir a mi otro spider man dog o como ya pueden haber visto en el vídeo que tengo y me gusta que los dos van a tener arms y acá esta caja se abre acá para que puedan apreciar miren qué tal y acá tenemos más arte y los créditos de la gente que trabajó en él pero mírenlo es una belleza es una belleza tiene un montón de accesorios no está fenomenal y spider man marbo que más tiene en el otro lado igual dice spiderman ahí es para armar ajá entonces bueno sin más espera abramos leo espero que le guste este nuevo formato que estoy haciendo no van a ver mucho mi rostro imagino que para muchos es algo bueno y ahí está guau está increíble vamos a sacarlo poco a poco mira ya tenemos los brazos y es una de las cosas que me llamó mucho la atención de este spider man es una de las razones principales por lo compré fue por esto porque tenían esos y a ver vamos a sacar acá con mucho cuidado ya saben ahí está guau guau es es una maravilla no está bien más vamos a sacarle acá sus plastiquitos protectores acá a ver también que tienen vienen por acá un pedacito de tecnopor para proteger ahí las axilas y ahí está el spider man ya le saqué ahí todos los plastiquitos y como pueden apreciar ahí está el bien chévere bien brillante mírenlo miren esos detalles si la gente de hot toy siempre asombrándonos a ver y veamos a ver entonces los demás sus demás accesorios a ver para para que lo puedan apreciar o miren miren este detalle acá de la mano no para ahí donde vota su web y miren esto si no me equivoco sí son sus webs pero para asegurarnos mejor hay que ver acá viene con sus instrucciones y acá tenemos las instrucciones de slide certificado con todo lo que viene y miren ahí están así como les digo ves estos eran para los web entonces saquemos los saquemos a ver tiene su parador claro ya saben la gente de hot toy siempre ahí que manda el parador también el stand y ahí está spiderman está bien chévere este stand iron spider armor wow entonces lo que voy a hacer le voy a poner una de las manos que Está tirando su web. Y le voy a poner esta. ¿Qué tal? Esta es una de las cosas que chéveres de los Hot Toys que entran suavecito. Entran ahí bien suavecito, bien bacán. Entonces ahí está tirando ya su Spider Web. Y miren, acá tiene este. Este, que obviamente va con este. Mira esto para que lo agarre. ¿Qué tal si se lo ponemos? ¿Qué ponerle este, sí o no? ¿Y qué tal? Ahí está. Me lo tira para así. Y con este se está sosteniendo. Y este lo tendré que poner ahí mejor. Pero miren, esto sí está bien chévere. Me gusta mucho. Y con este sí. Entonces, vamos a ponerle ahora... No, miren. Estas articulaciones, sí. Estos Hot Toys siempre están bien, bien, bien chévere. No, sí, ¿para qué? Entonces, pongámosle sus arms. Y acá lo tenemos al Spider-Man. Al Iron Spider-Armor Spider-Man. Está bien, bien nice. Miren ahí. Esas arms ahí que tienen sus púas. Como les dije, me gustó mucho este diseño porque va a ir a la par con el Doc Ock, que también tiene sus arms. Y ahí tiene las diferentes tipos de manos. Y miren acá, tienen sus webs. Tienen ahí las diferentes manos para que la posición que queramos. No, esto en verdad está bien chévere. Es uno de mis favoritos hasta ahora. Y el color y la armadura, como ustedes ya saben. Soy fanático de los Action Figures con armadura. Pero no. Todo, todo este diseño me gusta. No me importa que no sea ninguna de las películas, como ustedes ya saben. Yo sí trato de comprarme cosas que sean de las películas porque es lo que más veo. Películas, más que shows, más que los videogames. Pero me gustó el diseño. Me gustó, como les digo, los brazos. Están bien brillantes. Ahí se mueven bien. Se mueven para todos lados. Se puede posar bien como queramos. Y acá, como digo, siempre vienen con su stand. Acá bien considerados la gente de Hot Toys. Y ahí lo tenemos con su stand. Está bien nice. No me puedo quejar. Es una belleza. Tiene varios, varios accesorios. Diferentes manos. Diferentes tipos de web. Para que se lo puedan tirar ahí. Acomodar como quieran. Una belleza de Spider-Man. Y bueno, ahí no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. A ver, díganme qué tal les parece este nuevo formato. Que no voy a salir. Imagino que ahí van a estar muy contentos. No voy a poder ver mi rostro. Bueno, no sé. Pero no. Acuérdense, estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego. No soy Mari. Hasta la próxima. Adiós.